Esta semana fue muy polémico, muchachos, lo dijo Carlos Queiroz, que tenía en el radar de la Selección Colombia, aunque no lo convocó oficialmente, a Sebastián Villa. ¿Por qué es polémico? Por todo lo que está involucrado con él, el caso de su expareja en Argentina, que lo está solucionando la justicia. Magneli, le voy a pedir que se pongan las charreteras de técnico. Si usted fuera Carlos Queiroz, ¿usted hubiera convocado a Sebastián Villa, independiente de toda esta polémica? Sí, si estuviera un buen momento, sí, 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 lo convocó. Y no importa lo personal, Magneli, ¿eso cómo se maneja en el fútbol de la experiencia que usted ha tenido? No, no, yo pienso que lo personal sí, sí, sí tiene que ver, pero yo creo que de igual forma todos los seres humanos cometemos errores y yo creo que lo importante es que él está asumiendo su error, que no sé en qué estará ese proceso de todo ese problema que él tuvo con su expareja. Sabemos de que es algo de que no se puede pasar por alto, pero indudablemente de que el fútbol también sabemos de que es un tema de que es en la cancha. Uno no va a negar de que él es un buen jugador, que le pueda aportar a la selección. Y yo creo que esta clase de jugadores cuando cometen errores, el apartarlo o vetarlo, yo creo que se le hace mal. Yo creo que el acompañamiento debe ser otro. Y dependiendo de lo que pase, si puede tener la oportunidad en la selección, yo creo que no debería bloquearse. ¡Gracias!